¡Vamos! 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 ¡Sube! 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 ¡Dámela! ¡Ílame! ¡Dámela! ¡Ven, crey! ¡Llegas, bájitos! ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! ¡Súbren! ¡Bagito, iba, bajito! ¡Mira izquierda! 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 y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Súbele, súbele! ¡Arriba! 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 ¡Péscalo! ¡Péscalo! ¡Están iguales! ¡Arriba! ¡Están iguales! ¡Arriba! 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 ¡Duro, ¡duro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos el Mereno! ¡Vamos el Mereno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos primero! La línea. La línea. La línea es la misma vuelta. ¡Vuera Mereno ahora! ¡Vamos! 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 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 14 15 15 16 16 16 16 18 19 21 22 22 23 24 25 ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¡Vamos! ¡Ponclillas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Sonten! ¡Fonten! Sube, sube, sube. 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 Sube, sube.